Te miré llegar Te entregué mi amor, me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti va a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 oh Llorar Llorar Te entregué mi amor, me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, llorar Oh, 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 llorar Llorar Lloré Tengo miedo, con los años creo que me volví cobarde Tengo miedo, es que la última herida aún me arde Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié, lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo, este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo, ese amor fue matador y hoy lo maldigo Solo espero que mi alma lo aproveche Y yo aquí voy asimilando su traición Les confieso que al que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié, lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo, este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo, ese amor fue matador y hoy lo maldigo Solo espero que mi alma lo aproveche Yo aquí voy asimilando su traición Les repito que al que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo, me voy a comprar un perro Me voy a comprar un perro Para no sentirme tan solo Sentado aquí En la orilla de mi cama Donde termina mi fama Mi orgullo y mi vanidad Sentado aquí Creo que puedo ser sincero Dije que te odio y te quiero Esa es la pura verdad No importa No importa si te burlas de este amor No hay nada ya que empeore mi dolor Quiero a su máximo Me hiciste mínimo Sentado aquí Sentado aquí En la cama donde sueño Que un día vuelvo a ser tu dueño Aunque en verdad nunca fui Sentado aquí Al corazón le pregunto Si cuando yo sea difunto Si cuando yo sea difunto Se olvidará el de ti No importa si te burlas de este amor No hay nada ya que empeore mi dolor Llegó a su máximo Llegó a su máximo Me hiciste mínimo Sentado aquí En la orilla de mi lecho Donde anida Donde anidan tu despecho Tu olvido y mi soledad Sentado aquí Creo que puedo ser sincero Dije que te odio y te quiero Esa es la pura verdad No importa si te burlas de este amor No hay nada ya que empeore mi dolor No hay nada ya que empeore mi dolor Llegó a su máximo Me hiciste mínimo No importa si te burlas de este amor No hay nada ya que empeore mi dolor No hay nada ya que empeore mi dolor Llegó a su máximo Me hiciste mínimo ¿Qué voy a hacer sin ti? No tomo ni café ni fumo No puedo ir a bailar ni a hacer deporte ¿Qué voy a hacer sin ti? Sin ti a solas me consumo Muriéndome de amor sin que te importe Creo que mis culpas ya he lavado Con lo que tuve que llorar Ahora me quedan dos opciones Dejar de amarte y olvidar Olvidar Es cierto te perdí Más no me siento derrotado Algo podré sacarle a esta experiencia Tú sabrás que exigirle al que llegue a tu lado Amor, esa que sea tu ganancia Creo que mis culpas ya he lavado Con lo que tuve que llorar Ahora me quedan dos opciones Dejar de amarte y olvidar Olvidar Creo que mis culpas ya he lavado Creo que mis culpas ya he lavado Con lo que tuve que llorar Con lo que tuve que llorar Solo me quedan dos opciones Dejar de amarte y olvidar Dejar de amarte y olvidar 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 Dejar de amarte y olvidar 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 Olvidar